Bueno, esto no es la biblioteca nacional, así que voy a tratar de sintetizar y con esta poca ruta. En el primer párrafo, considero que se debe hacer presente el tema de lo que va a traer aparejado, lo que se menciona, que es la recesión, la baja de consumo, que por otra parte también va a afectar el reparto de la torta. En el último párrafo, yo coincidero con lo que planteaba el compañero Octopoyese, creo que el último párrafo no se entiende bien y que comparto las observaciones que realizó Héctor. También hay que decir que la Casa de Gobierno se convirtió en Casa Rosada Sociedad Anónima, comercial y financiera, atendida por sus dueños y por los gerentes de las grandes empresas, que son los gurudes económicos del círculo de caballo. Y también se anexaron apellidos ilustres ligados al proceso. Comparto también en el párrafo que se menciona a Lino Barañao y Tethelman, creo que volvemos a incurrir en el error de mencionar en nuestros documentos, que esto sería un manifiesto, hombres y nombres. Y no aprendimos realmente lo que nos ocurrió con el tema de Randazzo, que fue realmente el maricano de la derrota. También creo que hay que evitar acá la pensión, de que hay un error técnico aquí en el párrafo este que habla de los jueces, de las leyes. Y esto lo hizo el presidente por un decreto simple, no es por un decreto de necesidad y urgencia. Es decir, esto habría que corregirlo. Tampoco comparto, como dije antes, el tema de la pensión de nombres. Carta abierta siempre se caracterizó por ser un espacio donde justamente lo que se hacía era un análisis de carta de situación con un pensamiento crítico. Yo creo que tenemos que retomar eso y creo que no hay que mencionar a Rosenblatt y a Rosati, porque en el caso de Rosenblatt sabemos que es un juez cuyo estudio representa clarín, cada división en la nación. Y seguro que, como se ha instalado en la sociedad con este decreto, seguramente le va a servir para tratar de decir que si hay un rechazo por parte del Senado, era correcto utilizar este procedimiento. Por lo tanto, creo que por la información que tengo, se va a negociar a Rosati y creo que también en el Senado, a instancias del sector que representamos, va a surgir otro nombramiento de otro juez que sería, digamos, y correspondería, digamos, representativo al sector de nuestro. Después hay que hablar también del tema de Mediacá y Medina. Sí, en la parte, digamos, de emergencias hay que mencionar también la emergencia energética. Y en el último párrafo, digamos, también yo comparto el tema de no mencionar el programa de Cristina, sino hablar de campaña mediática. Y dedicar en este último párrafo, un párrafo especial hacia el 7-8, que fue victoriado en la plaza, como sabía. Y hablar, en el párrafo más de último, hablar en lo que respecta, en la amenaza, no solamente del salario, sino también de la calidad de vida, que lo repercute directamente. Es decir, había que agregar acá el tema de la calidad de vida. Y para finalizar, en la parte donde habla el párrafo final, que habla de vida justa, yo le agregaría una institución social y una institución conectiva. Gracias.